Hola amigas, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues ahora lo que quiero, les voy a leer los comentarios para agradecerles por la muestra de afecto, de amor que me han brindado y que me lo han hecho saber aquí, aquí los comentarios. Voy a empezar, voy a empezar con Amparito Zumbana. Por lo que miro, compraron ese mueble que tenía falla. Por favor, trata de arreglarlo de alguna manera. Si estuviera cerca, te ayudara. Ay, mis manitas traviesas. Saludos desde Ecuador. Amiga, muchas gracias. Sí es cierto, tiene una falla. Estamos por arreglarlo, no más que mi yerno me lo va a arreglar, pero ahorita anda muy ocupado. Y sí, es uno de los pendientes que tenemos. Estamos por arreglarlo. Muchas gracias por haberle este mirado, ese detalle y que nos los comunicas. Sí, sí es cierto. Estamos pendientes. Muchas gracias. Vamos a seguir con Monserrat de la Cruz León. Señora Bella, usted ya ponga su arbolito. Disfrútenlo y que el encierro no dañe nuestra Navidad. Bendiciones para usted y su familia. Ah, muchas gracias. Seguimos su receta de los tamales. Y a mi familia les encantó. Ya lo bautizamos. Tamales Doña Tete. Ah, mira nomás, qué bueno. Me da mucho gusto. Ya son famosos mis tamales. Me da mucho gusto que haya aprovechado la receta y me da mucho gusto poder compartir las cosas que sé con ustedes. Seguimos con más. Muchas gracias, Monserrat de la Cruz. Vamos a seguir con Alejandra Hernández. Señora Tete, qué bonito está todo. Además, porque la Navidad es la época más bonita. Le mando un fuerte abrazo. Yo también. Está correspondida. Liz Cruz. Qué bonitos regalos. Todos los arbolitos se ven lindos si no los llenamos de tanto colgante. Póngale lo más bonito nomás, Doña Tete. Saludos. Cuídese mucho. Estoy de acuerdo contigo, Liz. Muchas gracias. Luris Velasco. Qué señora de sentimientos tan nobles y hermosos. Me hizo poner sentimental y me hizo pensar que todos deberíamos tener esa humildad. Es lo que hay, es lo que hay, dijo. Y estoy agradecida. Qué gran lección. Gracias, señora Tete, por considerarnos sus amigas. Desde la costa colombiana, gracias por sentirme una más de sus amigas. Sí, claro que sí. Estás aquí en el club de mis amigas. Y pues, a mí también me da mucho gusto de que así me veas, que se te hagan bonitos mis sentimientos. Pues es todo lo que yo les puedo brindar y aquí estoy para darles. Gracias, Nuris. Hortensia Serrano. Buenas noches desde Puerto Rico. Bendiciones. Lo importante es que se sientan bien y feliz. Felicidades y vienen muchos más. Claro que sí. Con arbolitos, sin arbolitos. Aquí siempre hay felicidad. Muchos saludos para Hortensia Serrano. Yuridia Marisol Bonilla Gómez. Ay, señora bella, ya ponga su pinito. Es mucha la emoción para explorar y siento que se pasa tan pronto Navidad. Sí es cierto, se pasa muy pronto Navidad, pero también se me hace muy pronto para ponerlo. Y por no ir fuera ya lo hubiera puesto. Estoy muy emocional. Pero ya me faltan unos días para ponerlo. Para no verme tan exagerada. Gracias, Yuridia Marisol. Jan González. Jan González. Qué contentito está nuestra Tete. Se lo merece. Se merece tanto amor de parte de su familia y ahora de nosotras. Reciba mis bendiciones y cariño. Muchas gracias, Jan González. Ahora vamos a leer de Monly Susunaga. Señora Tete, es muy buena hablando para la cámara. Su casa quedará muy bonita. Ay, muchas gracias porque le parezca bonito lo que hablo. Y pues sí, con el favor de Dios, mi casa va a quedar muy hermosa. Gracias. Monly Susunaga. Pesac 1. Todo mi cariño para ti, mi tete. Dios te ama mucho. Eres muy especial y hermosa para Dios. Su palabra dice que la mujer edifica su casa, la pone bonita. Está al pendiente de su familia. Eres más hermosa que una joya preciosa, que un diamante o rubín. Dios te dice este día, mujer virtuosa. Sí es cierto, todo esto, pero lo que tengo más seguridad es que soy una hija querida de nuestro Padre Celestial, que Él me ama. Muchas gracias, Mesac 1. Uri Domínguez. ¿Cómo me río contigo, Teresa? Eres mujer, una mujer súper 10, muy humana y con mucha empatía. Hacia los demás, no como otras youtubers que parecen que son de plástico. Espero nos enseñe pronto tu árbol, seguro que quedará precioso como tú. Cuídate mucho, Teresa. Muchas gracias, igualmente. Uri Domínguez, muchas gracias. Que así le parezca yo. Norma Muñoz, hermosa señora. Qué bonito, ¿verdad? Se escucha que la chulena, uno de por allá. Muchas gracias, Norma Muñoz. Ángel Menta. Esa canción me recuerda a los morrillos cuando hacían vlog diario. Ah, la canción esa de... ¿Cómo se llamaba la canción, Vanessa? Esa de... No sé. La que... Bendigando amor. Ah. Muchas gracias. Estábamos riéndonos, mi nieta y yo, de esta canción. Yo no sabía que era una canción, pero muy de repente dijo ella, Bendigando amor. Es cierto, le digo, Bendigando amor. Gracias, Ángel Menta. Fátima Tinoco. Tan linda señora Teresita. Dios la bendiga siempre. El mundo necesita más gente como usted. Un gran ser humano. Le mandamos un fuerte abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un fuerte abrazo. Muchos saludos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para Fátima Tinoco. Muchas gracias, Fátima. Yo también te mando un abrazote y un besote. Guadalupe Vega Hernández, felicidades. Qué bueno que recibes regalos. Yo te mando un abrazo virtual con mi cariño. Qué bueno. Qué más regalos quiero que los abrazos que me están mandando. Son abrazos sinceros. Y más si son de lejos. Pues no las conozco en persona, pero yo sé que son personas buenas. Y pues reciban también mi cariño desde aquí, desde Guatabampo, Sonora. Muchas gracias, Lupita Vega Hernández. Nilza Rodríguez. Qué bueno. Ya tiene árbol. Lo decora lindo y disfrute de él. Dios la bendiga. Bendiciones desde la distancia. Puerto Rico. Muchos saludos también a Puerto Rico. A Nilza Rodríguez. Nilza, muchas gracias. Igualmente, Dios. Dios que te llene de bendiciones a ti también. Al igual que a todos nosotros aquí. También nos está llenando de bendiciones. Muchas gracias. Te quiero. Ahora vamos a leer el de Montserrat. Tete, es usted genial. La queremos mucho desde España. Mil abrazos. Da gusto y paz a escucharla. Gracias por sus videos, Tete. Ve nomás. Desde España. ¿Cuándo iba a imaginar yo que iba a tener amigas de España? Y pues, muy agradecida porque se están ocupando de mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también de este los quiero. Montserrat. Muchos saludos desde aquí, de toda mi familia. Te queremos. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos también. Y un besote porque no, otro lado en el cachete. Jessica Ramírez. Doña Tete. Hermosa. Para mí es una bendición conocerla. Porque me gusta su forma de ser. De ver la vida. Es una motivación tan grande verla en cada video. Dios la bendiga. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Muchos saludos también a Tampico, Tamaulipas. A Jessica Ramírez. Pues, qué bueno que los motiva. Al igual que yo también me siento muy motivada ahora que tengo la amistad de ustedes. Y pues, reciban abrazos y besos. Apretones de manos. Y muchas bendiciones de Dios y mía también desde aquí, desde Guatabanco. Las quiero mucho. Muchos saludos, Jessica Ramírez. Lou García. Buenas tardes, señora. Tete. Dios la bendiga. Y usted siga adelante con este canal. Y nunca cambie su forma de ser. Saludos y esperaremos a que llegue el día para poner el arbolito. Sí, con el favor de Dios. Yo también estoy esperando. Ahí lo tengo. Se me hace agua. Ahora sí que se me hace agua la boca. Cuando veo el arbolito. Lo quiero poner, pero no. No, me tengo que esperar porque me siento muy exagerada si lo pongo ya. Y pues, hay que esperar el día, ¿verdad? Para ponerlo. Muchas gracias, Lou García. Saludos. Maali Romero. Bendición, mi tete. Dios la bendiga y disfrute su regalo. Ahí estaré para cuando lo monte. Claro que sí. Muchas gracias por mandarme bendiciones. Yo sé que desde el momento en que ustedes están escribiendo, ya las estoy recibiendo yo. Muchas gracias, Maali Romero. Ahora, aquí está el de Ramona Velueta. Mi señora bonita. Cómo me divierte. Y sí, es una muñequita linda. Que Dios me bendiga. Ah, sí, claro que soy una muñeca. ¿Por qué no? Si no, pues, ya ven que me transformo en muñeca luego, luego. ¿A poco no me quedó bien la peluca que me puse? Eran mis colitas de muñeca. Muchas gracias. Soy una muñequita gordita. Guadalupe Carrillo. Señora Tete, estaré esperando el video navideño. Estoy segura que hará maravillas. Claro que sí, ¿por qué no? Como dicen, pues, si no lo hay, lo inventamos. Son muy buenas para inventar. Yesenia Baires. Que Dios te bendiga, Tete. Qué bonito te sientes. Ya me siento bien bendecida. Estoy bien bendecida con ustedes. Con sus comentarios, con sus suscripciones, con sus likes, con todo. Leticia Morales. Ay, mi señora bonita. Ojalá su hija la ayude a decorar su arbolito. Lástima que yo vivo lejos para ayudarle. La quiero mucho, señora Tete. Amén nomás. Ay, no. Qué bendición sería tenerla cerca y tener un apoyo más. Gracias a Dios. Es cierto que aquí tengo a mi hija para que me ayude a poner el arbolito. Pero con sus buenos pensamientos también estoy recibiendo su ayuda. Muchas gracias, Leticia Morales. Les leí estos comentarios. Son muchos comentarios. Pero leí los más cerca. Pero si no los nombré a las demás amigas y amigos que tengo, no se me sientan. Ustedes saben que estoy con ustedes. De que desde aquí les mando muchos besos, muchos abrazos. Estoy muy agradecida con ustedes. Los quiero mucho. Y pues yo me siento bien bendecida por toda la muestra de afecto, de cariño que me han mostrado. Por todas las bendiciones que me han mandado. Todo lo que me desean a mí, que Dios se los devuelva. Que también ustedes estén llenas de bendiciones al igual que yo. Las quiero mucho. Y pues espérenme para el próximo video. Las amo. Y muchos besos. Para todos, 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 mis amigos y amigas del mundo. Las quiero. Bye.